... ... Bueno, 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 bueno... Hoy... Hoy traigo buenas noticias, por fin traigo buenas noticias después de tanto raguear, que os hago un resumen, hace relativamente poco subí un vídeo que era Digimon Masters Online Timo, básicamente os comenté que habían pedido unos soportes que hiciesen vídeos estilo guías y demás para la comunidad y que pagarían a esa gente elegida para esos vídeos con Crown. Que es la moneda del juego, no te pagan con dinero real, te pagaban con dinero del juego con el que tú podías comprar objetos del juego y demás. Ya me quejé en su momento de todo este tema, pero al parecer no fui el único, todos los soportes que eligieron todos, absolutamente todos, pasaron por lo mismo, hicieron sus vídeos, los mandaron, no les respondieron, no cobraron, dejaron de hacer los vídeos. Y hasta hace poco, hace pocos días, ¿vale? No sé dónde está la fecha, pero vamos, tengo aquí el mensaje en el que se volvieron a poner en contacto con todos nosotros, ¿vale? Y también nos linkearon el mismo mensaje a todos y nos pidieron perdón porque resulta que Ted ya no trabajaba con ellos y ya no iba a recibir más correos ni nada. Por lo tanto, todo lo que habíamos hecho no servía para nada. Pero bueno, nos dieron un link nuevo en el que podíamos reenviar otra vez los vídeos. Dado este problema que han tenido, que ha sido culpa suya porque han tardado un mes en contestar, ya estamos a prácticamente julio, pues nos han quitado el límite de tiempo para la subida. Antes teníamos que subir un vídeo la primera quincena del mes y el segundo vídeo la segunda quincena del mes. Pues bien, nos han quitado ese límite para que hasta finales de julio podamos subirlos cuando queramos. El caso, que por fin nos han pagado por lo menos a mí, ¿vale? Yo entro ahora a mi cuenta de Digimon y tengo los crowns que me dijeron que me iban a dar por esos vídeos. Por lo tanto, yo que había desinstalado el Digimon Masters Online debido a que me cabree muchísimo por todo este tema, pues he vuelto a instalarlo. ¿Por qué? Porque ahora por fin puedo hacer todas esas cosas que quería hacer. Puedo hacer sorteos, puedo comprar cositas para hacer juegos, para hacer más vídeos, puedo hacer más openings, puedo interactuar más con vosotros. En fin, un sinfín de cosas que quería hacer en su momento, que tenía planteado hacer y que ahora por fin puedo llevar a cabo. Bueno, volveré otra vez a informarme porque ahora las cosas han cambiado un montón. Creo que han habido dos eventos nuevos y estoy un poco perdido, pero por fin puedo volver a... Ya que está la cosa solucionada, a hacer cositas, ¿vale? Así que volveré a hacer otra vez vídeos, volveré a conectarme más a menudo, no tanto como antes, porque ahora tengo un trabajo y tal y es difícil compaginarlo todo. Pero haré directos de juegos, sorteando cositas y que hagamos juegos entre todos en Twitch, ¿vale? El enlace lo tenéis en la descripción, el de Twitch. Seguidme en Twitch o no os vais a enteraros. De esta manera, YouTube se sube un vídeo cada vez que hago directo en Twitch, avisando de que estoy en Twitch, ¿vale? Valga la redundancia. Pero lo mejor que podéis hacer es seguirme en Twitch para que llegue un correo cada vez que yo inicie un directo. Es lo suyo, ¿vale? Simplemente comentaros que por fin parece que se ha solucionado todo este tema y que ya pues no nos han timado, ¿vale? Nos habían timado y ya pues parece que se ha solucionado. Hemos hecho piña entre todos. Resulta que muchos supporters habían subido también vídeos como el mío, en el que nos quejábamos de las condiciones y lo malo que estaba haciendo. Y por fin parece que todo se ha solucionado. Yo por mi parte he recibido los crowns que me dijeron que me iban a dar y voy poquito a poco, ¿vale? Porque tengo que mirar a ver cómo lo organizo, pero quiero hacer vídeos, quiero hacer sorteos, quiero regalar cositas. Así que estados atentos porque dentro de poco vamos a hacer cositas. Simplemente es un vídeo informativo explicándoos que todo se ha solucionado y que por fin vamos a poder volver a hacer las cositas que yo quería hacer, ¿vale? Si eres soporter, estás viendo este vídeo y no has recibido los crowns, que sepas que deberías recibirlo. Si no lo has recibido, el mensaje te habrá llegado, que te ha tenido que llegar por narices si eres soporte, contéstalo o algo, ¿vale? Básicamente no puedo decir otra cosa. Y esto ha sido todo. Simplemente un vídeo pequeñito, informativo, de que volvemos con Digimon Masters Online. Así que nada, chau.